a number one. Pero a estos nuevos reyes de la Melcocha ya los habíamos visto juntos, más pegados que chicle debajo de la mesa en un restaurante de Pachacamac, a pesar que ella lo recontra negaba hasta en fiscalía, aunque era imposible ocultar lo evidente. A mí me gusta mucho el hombre alto, algo que sí me llama mucho la atención es el hombre alto y con barba. Bueno, físicamente es un chico bastante atractivo, es un chico alto, tiene varias cualidades. Me parece que es un, bueno, es guapo. Nismachibola andaba ilusionada con su galán de pollada, pero en estas historias de amor los terceros no sobran. Grace Kerén apareció y con la lengua afilada, porque esta modelito se le fue con todo a Dorita. Yo sí creo que la señora Dora Orbegoso se metió en mi relación con Gerson Reyes. Lo siento. Pero la ex alma bella ni se sintió aludida. Así es cuando el amor te vuelve ciego, Dorita. Si no veamos cómo en San Valentín compartió con la familia del pelotero, ella ya muy bien integrada al clan Reyes. Pero ahí no quedó la cosa, porque los dos se metieron a la jato del arquero a jugar monopolio hasta el día siguiente. Salieron juntos a las ocho de la mañana y Dorita, que la hizo de Fercho, lo despachó. Pero primero hubo su chapetex. Ya no podían ocultar más su amor. Así que empezaron con los mensajitos en redes. Ambos se han vuelto recontra melosos. Corazoncitos, caritas y toda esa champaina que los hurracos no aguantamos. Mi number one. My queens. Cuando te enamoras de ti, el mundo se enamora de lo que eres. La reina. Fin de semana con mucho trabajo. Hermosa como siempre. Con todo esto ya se me subió el azúcar. Este amor sí que lo viven mismos chivolos de colegio. A Dorita no le interesa que su pelotero no gane miles y miles de verdes. Ella más bien prefiere que su corazón esté latiendo a mil por este pelotero que algún encanto debe tener para que el orbegoso esté babiando por él. Y te haré compañía.